Estamos en salsa El culo es la baby, siempre en alta Se viste Dior, pero marco las calzas Ey, tira pa' atrás, no se esforza La tengo flotando como una balsa Si no hablas de dinero, no me importa Billete encima, billete y se tranza La baby de Bella que no se cansa Que Dios me libre de las aguas mansa Fumen, yo pongo la onza Las moñas chinas parecen de tipo bonsai Barra pesa, soy yo, Kozuna en Humacai Clemente, dile a Sainé que ahora vamos a roncar Fácil como Miller tirando la pompa Dos botellas de patrón y pa' la bronca Mami, dale por lo hay hasta que se rompa Ninguno de estos cabrones me la monta El culo es la baby, siempre en alta Se viste Dior, pero marco las calzas Ey, tira pa' atrás, no se esforza La tengo flotando como una balsa Si no hablas de dinero, no me importa Billete encima, billete y se tranza La baby de Bella que no se cansa Que Dios me libre de las aguas mansa A que hay niveles, me mando un vaso de link Y en mi cuello nieve No te me peguen, no cabrón si no tienes Estoy cotizado antes de tener 19, yeah Me dice la baby, apiúntame gravy Me lo pones tieso como soldados del Navy Ey, ey, una plan B y una blog de Marley Full este house y la voy a usar los peines Estamos en salsa El culo es la baby, siempre en alta Se viste Dior, pero marco las calzas Ey, tira pa' atrás, no se esforza La tengo flotando como una balsa Si no hablas de dinero, no me importa Billete encima, billete y se tranza La baby de Bella que no se cansa Que Dios me libre de las aguas mansa Naurits